hola a todos hoy procediendo mi programa así está caracas en el 2023 hoy les traigo la yaguara la yaguara Y vamos a comenzar este video con mostrarles una parte de Bellavista antes de ingresar en la Yaguara. Observen, así es como está Bellavista en este 2023. Vamos a hacer un paneo por acá, para que lo puedan apreciar. Y hacia allá, donde está la señalización, es donde nosotros nos dirigimos. Que dice la Yaguara Antinosa. Y observen, la Yaguara Antinosa. Vamos a ingresar por allá. Aquel edificio que está allá, tiene todos los años al mundo por este sector de la Yaguara. Y vamos a proseguir por acá. Estos son los negocios que se consiguen a lo largo de esta importante avenida de la Yaguara. Y conseguimos estos establecimientos. Edificio Bellavista, San Miguel Arcán. Y aquí otro establecimiento que se llama Motomax, que vende cuestiones para muchos. Vamos a hacer un paneo allá. Allá tenemos otro establecimiento, que ese sí debe ser nuevo. Creo que es un abasto, sí. Vamos a aproximarnos un poco más allá para ver si ustedes ven. Y por acá, vamos a hacer otro pareo. Nosotros hemos venido precisamente de acá, que es el sector de Bellavista. Si tú venezolano o venezolana viviste por este sector de la Yaguara y estás radicado actualmente fuera de la frontera de Venezuela. Bueno, déjame en los comentarios cómo consigues tú este sector una vez que hayamos construido este corto de vivienda. Y hemos llegado a este punto, ya les muestro. Observen. Esta es una calle que va subiendo por donde está la principal de la Yaguara. Allá es por donde vienen los carros que vienen de Macro y Red Vital. Y por acá vamos a continuar. Bueno, y hemos cruzado la acera para mostrarles la acera de un frente. Ya les muestro. Por allá es de donde nosotros hemos venido, que es Bellavista. Y por acá vamos a continuar recorriendo lo que es el sector de la Yaguara. Por este sector, más que nada, hay tiendas de repuestos de automóviles, talleres mecánicos, tiendas de muebles, el metro, Macro, Red Vital. Aquí hemos llegado a esto ya. Voy a mostrarles en pantalla. El INSE, el edificio del INSE. Por acá seguimos nuestro primer taller mecánico. Está cerrado hoy por ser día domingo. O sea, como yo les venía diciendo. Casi todo esto está lleno de talleres mecánicos. Vamos a parar acá. Aquí tenemos este primer taller que se llama Repuestos Benpon. Y allá tenemos otro multiservicio CITO. Y seguimos adelante donde dice Autopartes Baciles. Ya vamos a mostrarse. Ya nos aproximamos a este establecimiento que se llama Autopartes Baciles. Y vamos a continuar por acá. Tenemos Repuestos Bananas. Allá se lee igualmente. Y por acá vamos a mostrarles la otra avenida de aquí en la Yaguara que viene precisamente del Seguro Social. Bien, vamos a hacer un paneo. Así es como está este sector de la Yaguara en el 20-23. Paramos acá. Aquí tenemos el primer establecimiento que vende muebles. Mobilii, Observer. Este debe ser relativamente nuevo porque yo no me acordaba que eso existía por estos lados. Vamos a seguir caminando por allá. Y allá tenemos el segundo sitio que vende muebles. Vamos a pararnos acá para que ustedes lo puedan apreciar mejor en pantalla. Dice muebles. Seguimos caminando. Yo les había hecho mención ya, comenzando este video, que por acá se conseguían muchos establecimientos que vendían muebles. Bueno, aquí vamos a llegar al Seguro Social. Bueno, y se me pasaba a decir que si tú trabajaste por este sector y ahorita estás trabajando fuera de las fronteras de Venezuela, bueno, así es como está el sitio donde tú laboraste muchos años en el 20-23. Llegamos a este establecimiento. Estos venden muebles y aquello es una cuestión de repuesto. Este establecimiento se llama Día María, motores cajas y surtidos. Seguimos caminando por acá. Hemos llegado a este establecimiento que se llama Hidromáticos Losar, especialidad en cajas hidromáticas, ventas y servicios. Allá tenemos uno de transmisiones Brugel y aquí tenemos repuestos Ferrari. Y a su lado tenemos la tercera empresa que vende muebles, acá en La Yaguara. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar hoy porque es verdad que tengo el tiempo limitado porque tengo una clase después de esto. Y entonces me escapé para filmar y después tengo que ir a dar clases. Aquí llegamos a este otro establecimiento que se llama Mundial de Repuestos. Y allá sí hay un edificio de habitación. Quizá tú viviste en ese edificio y estás viviendo en los actuales momentos fuera. Bueno, déjame en los comentarios, oye, si Julio yo vivía por ahí, o si Julio yo trabajé por ahí. El edificio en cuestión se llama Residencias del Valle, ahí lo pueden observar en pantalla. Quizá tú viviste por acá, déjamelo en los comentarios. Y aquí llegamos a otro centro comercial que son muchos establecimientos que venden mobiliario. Ya no vamos a aproximar, se llama Aguac Center. De este lado, en La Yaguara, tenemos lo que es el Hospital Pérez Carreño, en una de sus laterales, así como está en el 2023. Vamos a hacer un peneo para que puedan observar en pantalla. Allá tenemos un centro Da Vinci, más que un centro comercial. A eso también venden mobiliario. Y sigamos por acá caminando, aproximándonos al nombre de Aguac Center. Esta es otra de las vistas del Hospital Pérez Carreño, visto desde acá, desde La Yaguara. Ese hospital también tiene muchísimos años acá, en este sector. Otro ángulo desde donde estamos filmando, estos dos centros comerciales que se encuentran a lo largo de esta avenida de La Yaguara. Vamos a seguir caminando hacia allá, hacia donde dice ese letrero, bienvenido. Y hemos llegado a este otro punto. Tenemos aquí a mis espaldas otros talleres, pero ya les voy a mostrar lo que tenemos enfrente. Tenemos un centro logístico que se llama La Yaguara y eso pertenece a la empresa del Estado Canterer. Seguimos caminando por acá. Ahora hemos cruzado la acera precisamente para mostrarles la otra acera. Los chermeses son los otros talleres que se observan a lo largo de esta avenida de La Yaguara. Pueden verlo. Por allá es por donde hemos venido. Tienen más de cerca el establecimiento que se llama Centro Logístico La Yaguara. Y por allá tienen otras fábricas y quizás otras casas que la gente vivirá allá en aquella montaña. Vamos a seguir prosiguiendo nuestra caminata a lo largo de esta avenida por acá. Tenemos otro también que es otro sitio que eso es un deshuesadero de carros o ventas de refuerzo. Bueno y vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos recorriendo hoy día domingo este sector de La Yaguara que está muy próximo a Belladín. Ahí hemos llegado acá al cuarto sitio que vende muebles. Eso ahorita está cerrado. Bueno no debe estar abierto. No, sí está abierto. Se llama casa, pie, mueble. Por allá dice retorno La Paz, La Vega. Ya nos aproximaremos hacia allá. Tenemos la señalización que dice retorno La Paz, La Vega. Seguimos adelante. A este punto voy a hacer un paneo para que ustedes vean por dónde hemos venido. Hacia allá, que es hacia donde nosotros vamos. Y hacia acá es por donde nosotros hemos venido. Aquí tenemos esta tienta que se llama Colchonar. Que está toda acercada con este gran paredón. Y por acá seguimos. Y allá a lo lejos vemos el letrero de macro y retorno. Y hemos cruzado la acera para mostrarles las instalaciones de macro que es un gran supermercado, una red de supermercados a nivel nacional acá en Venezuela. Ustedes lo deben conocer los venezolanos que están viviendo fuera. Y les voy a mostrar el establecimiento que está ubicado en La Yaguara. Veanlo, ese es macro. Desde allá, ahí está Red Vital y sigue macro hasta allá. Y por allá se retorna a Bellavista, La Paz, La Vega. Vamos a hacer otro paneo por acá. Por allá donde está aquella grande pared blanca es por donde nosotros hemos venido. Y por acá tiene un gran tanque de agua. Y vamos a seguir caminando por allá donde dice retorno autopista El Mundo. Y el otro dice retorno autopista y dice El Junquito, que es aquello que está allá. Y más allá tenemos un elevado que continúa más allá de la expresión del metro, La Yaguara. Y vamos a mostrarles ahora otra de las partes de macro. Fíjense, así como está macro, tenemos gran estacionamiento. Aquí antes había un McDonald's. Eso ya no existe en el año 2023. Eso lo desmantelado. Y vamos a seguir caminando por acá hasta llegar a la estación La Yaguara. Por supuesto que La Yaguara es bastante grande. No se puede abarcar en un solo video. Por lo que yo voy a sacar posteriormente La Yaguara 2. Pero por ahora vamos a llegar hasta la estación del metro de La Yaguara. Y ahí terminamos este corto video. Por esta parte de acá hay un autologado que está dentro de las instalaciones de macro. Y allá está red picada. Hemos llegado a este punto y ya les muestro en pantalla. Ya desde donde nosotros hemos venido, a lo lejos. Vamos a hacer un canello por acá. Para que ustedes puedan observar hasta donde hemos llegado. Allá dice Carapita, Antímeno, Mamera, Retorno, Topista y Junquito. Lo mismo que decían las señalizaciones que ya hemos dejado de atrás. Y esto es lo que sería la entrada a macro. Vamos a seguir caminando por allá. Y ya hemos llegado a las instalaciones del metro de La Yaguara. Ya les voy a mostrar en pantalla para que aprecie cómo está esta estación en el 2023. Así es como está la instalación en el metro en el 2023 a esta altura de La Yaguara. Paramos acá. Si tú venezolano o venezolana decidiste no volver nunca más a Caracas, Venezuela, pero quieres estar actualizado o actualizada en cómo está tu ciudad en este año 2023, suscríbete a mi canal y estarás informado cada semana de diferentes urbanizaciones que yo filmo. Paramos acá. Estas son las instalaciones de La Yaguara, del metro de Caracas. Y aquí tenemos un gran elevado que sigue hacia Antímeno. Bueno, y hemos llegado al final de este corto video acerca de cómo se consigue el sector de La Yaguara en Caracas en el 2023. Para todos los venezolanos y venezolanas viviendo fuera de las fronteras de Venezuela, un gran abrazo y será hasta pronto. Chao.